Hola, buenas tardes a todos. Estamos un día más aquí en el curso gratuito Vicente Orquestrator del blog Pipa2h. En este caso nos encontramos en el webinar número 3 y vamos a ver la segunda parte de cómo trabajar con Vicente Orquestrator. Recordaros que este curso está patrocinado por BIM, el cual nos facilitará poder sortear cuatro libros de Vicente Orquestrator, uno por cada webinar, entre los asistentes que hayan estado en el curso. La dinámica de este webinar va a seguir del anterior. Veremos temas acerca del profesor, fundamentos de workflows, documentación e historial, proyecto Onyx, plugins y las preguntas. Pues como ya sabéis y algunos ya me conocéis, pues nada, bastante experiencia en el mundo de TI, unos cuantos de años con temas de virtualización, colaborador con VMware y con BIM, artículos a través del blog, profesor de cursos no oficiales de VMware y networking con Encora, diferentes certificaciones y moderador de las comunidades de VMware. Dicho esto, pues nada, vamos a ver los fundamentos de los workflows. En esta primera parte vamos a comenzar con los elementos que nos encontramos en el esquema. Y aquí pues ponemos unos primeros elementos de los más comunes que podréis encontrar. El primer elemento pues es el comienzo del workflow. Se encuentra en cualquier workflow y siempre pues cuando se crea uno nuevo aparece en el esquema. Después tenemos pues lo que es una tarea de scripting. Este icono, este elemento que veis, cuando lo insertéis en un workflow, pues nos va a permitir escribir un script con JavaScript. Después tenemos la parte que es decisión, que viene a ser un valor booleano, es decir, verdadero o falso. Diremos pues con el parámetro entrante que tengo o con otros valores que vosotros decidáis, pues si es true, haces esto y si es false, si es falso, haces esto u otro. Tenemos también decisiones personalizadas en la cual nos permite ser un poco más estrictos a la hora de realizar la decisión. Nos va a permitir pues comparar diferentes parámetros y dependiendo múltiples parámetros pues ya devolveremos un true o un false. No tan solo un único parámetro como ocurría con la decisión. Tenemos la opción de interactuar por parte del usuario, es decir, a la hora de ejecutar un script pues hasta que un usuario no lo valide y no le dé aceptar, pues no continuará el workflow. Y tenemos también lo que son las excepciones que se producen cuando hay algún error en el workflow y queremos que se quede almacenado el error que ha dado, pues lo mandamos a una excepción. Y los otros elementos de esquema también que tenemos pues es el final del workflow que también aparece de forma predeterminada y que al menos tiene que existir uno. Tenemos también lo que son elementos de acción, que estos elementos de acción pues son como tareas de scripting pero que la almacenamos como una acción y podemos reutilizarla en tantos workflows como queramos. Tenemos la opción también de poner notas a los workflows, lo cual nos va a ayudar a ser más descriptivos y a tener una mejor visión de qué es lo que está realizando cada workflow o qué tarea realiza cada elemento. Tenemos después pues elementos de workflow, podemos meter workflows dentro de otros workflows y así pues nos resulta más sencillo el poder estar operando con múltiples workflows. Tenemos la opción for each que viene a realizar un loop sobre un array de elementos, tenemos un listado de elementos y sobre esos elementos queremos realizar una tarea común pues con el for each podemos realizar esto. Y después pues tenemos lo que es un temporizador de espera, cuando tenemos workflows de larga duración un workflow que van a durar pues días, semanas, meses, podemos meter este temporizador para que cuando llegue una fecha y una hora o para que cuando se dé un tiempo determinado se active el workflow y se ejecute. Y a continuación pues vamos a echar un vistazo a estos elementos. Vamos a abrir el cliente de Orchestrator. Estamos conectando a la playa de Orchestrator que teníamos desplegado. Y nos vamos a la vista de diseño y en esta vista de diseño pues creamos un workflow nuevo. Lo llamaremos nueva máquina virtual. Y en el apartado de esquema aquí tenemos los distintos elementos que tenemos disponibles como comentábamos. El elemento de inicio y el elemento de fin de forma predeterminada aparece. Y aquí tenemos otros múltiples elementos. Aquí tenemos la tarea de scripting, la decisión, decisión personalizada, otro tipo de decisión, interacción del usuario, un temporizador de espera, temporizador de evento, perdón, espera de evento, nuevos finales de workflow, la excepción, notas, acciones, elementos de workflow, for each, workflow asíncrono, programar un workflow o múltiples workflows a la vez. Aquí estamos en la parte de genérico pero después estamos en la parte de básico pues tenemos otras muchas más opciones. Lo mismo ocurre con la parte de log, en la parte de network para hacer un http post, un http get, en la parte pues de all workflows podemos arrastrar workflows que queramos que sería lo que comentábamos de meter un workflow dentro de otro, podremos hacerlo así. Y por último pues tenemos toda la parte de acciones que son esos scripts en javascript que podemos utilizarlo pues para realizar otras tareas. Estos serían pues los elementos. Lo más común es pues depende del workflow que realicéis pero las decisiones pues son bastante comunes. Las tareas de scripting, la interacción de usuario, meter un workflow dentro de otro igual que la parte de acciones. El otro día dejamos hecho un workflow pues vamos a ir a hacerlo de nuevo para ir recordando un poco. Y el workflow pues en este caso lo hemos llamado a una nueva máquina virtual. Como ya existe un workflow que es crear una máquina sencilla pues vamos a arrastrar el workflow donde lo queremos. Vamos a buscar por ese workflow, aquí está, crear una máquina virtual sencilla. Elegimos y decíamos que podríamos poner los parámetros entrante a través de este setup o podríamos hacerlo manualmente. Lo vamos a ver de los dos modos para que veáis. Si le damos aquí a setup tenemos que el usuario puede poner esos parámetros entrante. Es decir, le damos la opción al usuario para que los ponga. Si los saltamos hacemos un null en el valor. Estos parámetros son necesarios para poder crear la máquina por lo que en este caso nos daría error. O podemos forzarlos dándole nosotros un valor. Con lo cual en vez de parámetros entrantes serían atributos entrantes. Estaríamos nosotros asignando ese valor. Lo podríamos asignar de aquí, hacer un promover y ya lo tendríamos asignado. Esta sería una de las opciones donde solo le dejaríamos al usuario que introduzca el nombre de máquina virtual. Vamos a cancelar y lo vamos a hacer a través del propio Workflow. Si aquí hacéis clic en Visual Binding dentro del Workflow tenemos cada uno de los parámetros entrante que requiere este Workflow. Es decir, este Workflow lo podemos ejecutar por otro sitio independiente. Lo podemos ejecutar por el listado de Workflow que hay en la biblioteca y ejecutarlo sencillamente sin meterlo dentro de un Workflow nuestro. Pero si queremos añadir aquí más pasos como que nos envía un correo electrónico o como que nos crea un mensaje en el log del servidor. Pues tenemos que incrustarlo o insertarlo dentro de un Workflow para nosotros. En este caso pues vamos a dejar al usuario que solo pueda meter el nombre de máquina virtual, es a pinchar y arrastrar, le decimos que de forma predeterminada y el resto de parámetros los vamos a poner nosotros forzando estos parámetros para que el usuario no tenga opción de poder crearlos. Entonces, arrastramos a todos como atributos entrante, todos atributos entrantes y ahora nosotros le daremos en la pestaña general el valor de cada atributo. Ya tenemos todo lo que son los entrantes y la máquina virtual la vamos a poner como un parámetro saliente. Ya tenemos todo lo que son los enlaces, las asociaciones entre atributos y enlazado con el elemento, en este caso el elemento es un Workflow. Cerramos y nos vamos a detallar cada uno de los valores, sistema operativo, vamos a buscar por Windows y diremos que es un Windows 8 server de 64 bits. Esta búsqueda siempre tarda un poco, aquí está Windows 8, le decimos en qué carpeta de máquina virtual, en esta carpeta que es la carpeta de máquinas virtuales, en qué pool de recursos, todos estos parámetros los estamos forzando para que el usuario no los tenga que introducir. le decimos en qué host y ahora pues le decimos tamaño del disco en gigas, 40 gigas, tamaño de RAM en megas, 2 gigas, número de CPUs, 2 en qué red vamos a conectar, elegimos nuestra red elegimos que DataStore y le decimos si queremos SimProvisioning, le decimos que sí. Todos estos parámetros ya están forzados y el usuario no va a poder introducirlos. La única opción que le dejamos es que pueda poner el parámetro del nombre de la máquina virtual que desea. Nos volvemos al esquema, validamos para ver que esté todo bien, nos dice que es correcto y salvamos. Incrementamos el número de versión y ya tenemos nuestro workflow. Si queremos probarlo solo tenemos que hacer clic en Play, le damos el nombre de la máquina virtual, test.bm. Aquí veremos que entra dentro del workflow, que este workflow a su vez tiene un script, una acción y otra acción y ya ha terminado el workflow. Por debajo, como podéis observar, aquí tenemos test.bm. Se ha creado la máquina con la configuración que le hemos dicho, 2 virtual CPU, 2 gigas de RAM, DataStore 2, bm.network. Aquí, este workflow que comentábamos anteriormente, es donde hemos enlazado todo y si quisiéramos ver este workflow en sí, podríamos irnos a la parte de la biblioteca, buscaríamos máquina virtual y aquí tenemos crear máquina virtual sencilla. Como podéis ver, internamente el workflow que hemos utilizado tiene otros pasos. Comienzo, scripts y una tarea, en este caso una acción, que lo que hace es esperar que la tarea concluya bien. Cuando se lanzan tareas contra vCenter, siempre se recomienda introducir esta acción, que lo que va a monitorizar es que la tarea concluya o no concluya. Está a la espera y cuando concluye la tarea, sea de forma satisfactoria o no en vCenter, entonces continúa el workflow. Es un modo de estar a la espera para saber qué resultado nos devuelve vCenter. Aquí podemos ver en la parte de scripting todos los parámetros que se van introduciendo. En este caso, crea una variable de especificar configuración, en la que utiliza este método. Posteriormente, le da el nombre que lo recoge de una variable entrante. Aquí, vM name. Si le damos a in, tenemos aquí vM name. Está cogiendo la de aquí. Lo mismo ocurre con vM guest OS. Si nos vamos aquí, también tenemos que tener la vM guest OS. Es decir, en esta parte de scripting, pues recoge todos los parámetros que mete el usuario de forma entrante, que son los que nosotros hemos configurado. Lo coge en el script, le da forma, hace diferentes cosas. Y después, en el out, lo saca como una tarea de vCenter. Esto es vCenter task. Es del tipo tarea vCenter. Y aquí en medio, pues esto es una acción. No tiene más misterio, que lo único que hace, pues, estar esperando la tarea, el progreso y cada cuanto la consulta. Y finaliza. Pues esto mismo, nosotros lo que hemos hecho es introducirlo dentro de nuestro propio workflow. Y así, pues, hemos hecho uso de él. Esta sería la máquina virtual que dejamos el otro día hecha, pero fuimos un poco más allá. Dijimos que después queríamos que nos mandara un correo electrónico. Y nos falló. Y ahora os mostraré el por qué fallaba, porque no teníamos configurado la parte de correo electrónico en nuestro vCenter Orchestrator. Aquí, pues, buscamos mail. Enviar una notificación a una lista de correo. Seleccionamos. Y aquí, pues, tenemos de nuevo parámetros que tenemos que ofrecer. Podemos editar. Y aquí vemos todos los parámetros que hay que introducir. Nosotros, en nuestro caso, pues, vamos a decir que tan solo vamos a darle al usuario opción de que ponga a quién va a enviar. Y además de a quién va a enviar el asunto. Y ya el resto de parámetros podemos, tenemos que bindearlo también como atributo, porque no vamos a dar opción a la que se configuren. Volveremos a hacer una prueba. No fallará el envío. Ya lo tenemos. Ya estaría correcto. Guardamos e incrementamos. Damos a play. Le damos un nuevo nombre. A la máquina. Le decimos a qué dirección de correo. Un asunto. Y le damos a enviar. Por debajo, de nuevo, crear a la máquina. Aquí la veis. Está esperando la tarea, por eso se queda aquí. Y ahora ha dado un error en la parte de correo. No ha podido enviar el correo electrónico. ¿Qué hacemos? Nos conectamos a la parte de configuración de Vicente Orchestrator. Nos vamos a la parte de correo electrónico. Y le definimos los valores. Estos valores van a ser predeterminados para todos los workflows que se vayan a ejecutar. Va a tomar estos valores. Aplicamos los cambios. Ya están almacenados. Vamos a volver al workflow. Vamos a ejecutarlo de nuevo. Y vamos a ver si ahora funciona. Ahora, como podéis ver, ha pasado todo el proceso. Ha dado como OK. Aquí tenemos Test Mail 2. Vamos a ver nuestro correo electrónico. Y como podéis ver, ahora sí tenemos aquí el correo electrónico de la máquina virtual que se ha creado. Aquí podríamos meter mucha más información, como el cuerpo del mensaje. Podríamos poner en la parte de script. Podríamos indicar el nombre de la máquina. En la parte de esquema, si editamos aquí la notificación, podríamos coger y cambiar la variable de contenido. La podríamos mover como entrante o la podríamos dejar aquí como un atributo y meter en medio una tarea de script donde le digamos cuál es el cuerpo que tiene que llevar el mensaje. Sin embargo, aquí, como podéis observar, hemos utilizado dos workflows que ya están creados y los hemos enlazado según nuestras necesidades. Como comentaba, el otro día falló el envío al no tener configurada la parte de correo electrónico. Tan solo tenéis que acceder a vuestra parte de configuración de Vicente Orchestrator y configurar la parte de Mail. Continuamos con nuestra diapositiva. Ya hemos visto estos elementos por encima. Y ahora vamos a ver cuál es el flujo lógico que sigue un workflow. El flujo, al fin y al cabo, es la progresión del workflow. Es decir, qué sentido va siguiendo el workflow a través de su flecha y cómo pasa de un elemento a otro. Tenemos lo que es el flujo lógico y el flujo de los datos. El flujo de los datos lo vimos en el webinar anterior que era cuando introducíamos parámetros. Teníamos parámetros salientes que lo podíamos tratar como un parámetro saliente como atributo. Este sería el flujo de los datos. Y ahora vamos a ver el flujo lógico que es el que vamos indicando cuando vamos enlazando elementos entre ellos y es el camino que nos indican las flechas. Como decía, pues, se define enlazando un elemento con otro en el esquema. Existen dos tipos de caminos. El camino estándar y el camino de la excepción. El camino estándar, pues, es el camino que el workflow toma a través del flujo lógico si todos los elementos funcionan como esperamos. Si todo ha ido bien, pues, ese va a ser el camino estándar y el de la excepción, pues, es el camino que el workflow toma durante ese flujo lógico si algún elemento no funciona como esperamos. Es decir, si algún elemento ha tenido algún error o algo y tenemos la excepción, pues, el camino que va a seguir es el camino de la excepción. Y tenemos, pues, diferentes tipos de flechas que nos indican distintas cosas. Las flechas que están en color azul pues nos indican el camino estándar. Las que son de color verde se utilizan cuando tenemos un elemento de excepción. Si es true, seguirá la flecha verde y si es false, que será una roja punteada pues, seguirá ese camino. Y después, una roja discontinua como podéis ver en medio es el camino de la excepción. En este caso, pues, comienza un workflow hay una decisión si la decisión es true pues, va a realizar un snapshot de la máquina. Si es false, pues, va a lanzar una tarea de script. Si alguna de estas dos tiene algún error se va a ir a la excepción y va a terminar ahí devolviendo un código de error que después, pues, posteriormente lo podéis consultar y si ambas funcionan bien como podéis observar de color azul que es el camino estándar pues, iría a la parte de enviar un email a HTML y ya terminaría el workflow. Pues, ese serían los tipos de flechas azules es el camino estándar verde cuando la decisión es true roja punteada cuando la decisión es false y roja discontinua cuando vamos a la excepción porque tenemos algún error en el workflow. Y ahora, pues, vamos a utilizar los enlaces para que veáis cómo funciona. Volviendo aquí pues, veis que tenemos todas las flechas son azules si os dais cuenta cuando dejamos el ratón encima de un workflow nos aparece una flecha roja. Esta flecha roja indica si queremos poner una excepción. No tenemos ningún elemento de excepción pero podríamos ponerlo sin ningún problema. También como os dais cuenta si hacemos un clic y pulsamos en suprimir eliminamos las flechas. Entonces, ¿ahora qué ocurre? Si dejamos el ratón encima nos aparece una flecha azul. Si aquí dejamos el ratón tenemos azul y roja y si aquí dejamos el ratón también azul y roja recordad azul es el camino estándar. Dejáis pulsado el ratón arrastráis y soltáis lo mismo aquí y ahora aquí nos faltaría el elemento fin. ¿Cómo podemos poner el elemento fin? Pues, cogemos el elemento fin y lo ponemos encima del último elemento de nuestro workflow soltamos y él ya crea la flecha azul. Aquí la tenéis. Decíamos también que si poníamos un elemento de excepción nos iba a aparecer flecha de otros colores. Como podéis observar ya nos ha aparecido la flecha verde si es true y la flecha roja punteada si es false. Si queremos poner la excepción aquí tenemos una excepción perdón la excepción la soltamos encima de un elemento y ya nos crea la flecha roja. Si queremos utilizar esta misma excepción podemos coger este elemento arrastrar la flecha y soltarlo y utilizamos la misma excepción y aquí almacenaremos el código de error de cada uno de los workflows si no han funcionado bien. Aquí tenéis las distintas flechas estándar true o false estándar roja discontinua de la excepción y azules que este sería el flujo normal exceptuando la decisión que nosotros pongamos y este sería el flujo que seguiría el workflow bien por aquí o bien terminaría aquí. nos pregunta Sergio también me comenta Adrián que no se me escucha muy bien estoy un poco resfriado no sé si será eso no sé si el resto también me escucha mal o me escucháis bien o se ha cortado en algún momento. Pregunta Sergio Ruiz qué tipo de decisiones se pueden hacer pues Sergio las decisiones tienes distintos tipos y la veremos un poco más adelante en la siguiente diapositiva creo que es pero por adelantarte algo podemos ver si la máquina está encendida haz esto si la máquina está apagada haces esto otro si la máquina comienza con XYZ haz esto si la máquina el nombre comienza con XYB haces esto otro después tienes lo que son las decisiones personalizadas que puedes hilar más finos si la máquina tiene dos virtual CPU y 40 GB de disco y 3 GB de RAM entonces sigues este flujo si no sigues el otro en la parte de decisión aquí es muy sencillo lo veremos a continuación aquí en decisión pues le diremos que tipo de decisión queremos con los atributos que tenemos o podemos crear nosotros otro tipo de decisión lo veremos en la siguiente diapositiva como podéis ver aquí no nos deja hacer la parte de scripting aquí es tan solo un valor y nos da un true o false si queremos ser hilar más fino pues tenemos una decisión personalizada que aquí ya nos deja la parte de scripting para crear funciones de if else y else if si se cumple esto esto y esto es true si no es false esta sería la parte de decisión personalizada cancelamos y seguimos con la parte que estábamos viendo que era la parte de las de usar los enlaces que ya habéis visto lo que indican cada uno de los enlaces ahora vamos a ver las decisiones que son las decisiones pues es una función que define el curso del workflow es decir son funciones como funciones en desarrollo pues esta función dependiendo lo que nosotros establezcamos pues sigue un camino o sigue otro nos pregunta Sebastián Greco que si se podrían tomar decisiones basándose en la carga de red memoria procesador se puede seguir un flujo u otro según el tipo de sistema operativo se podría tomar decisiones basándose en la carga de red memoria procesador si es decir a lo mejor no desde el punto de vista de decisión como tal habría se podría enfocar de dos modos es decir una serie utilizando el el plugin de SNMP que lo veremos adelante si utilizamos el plugin de SNMP nos va a permitir tanto recibir traps como hacer consultas SNMP entonces una de las opciones podría ser si tenemos BCOPS tenemos NAGIOS o alguna de estas cosas podemos decir que si la carga de CPU está por encima del 60% mándame un trap a mi Vicenter Orchestrator y ahí entonces yo ya desencadeno un workflow que va a ser pues oye añádele más RAM en caliente porque tiene la funcionalidad hot add habilitada entonces en ese trap pues tú mandará pues la máquina virtual es tal 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 y mandas esa información y ya el Vicenter Orchestrator la procesa la otra opción en vez de estar nosotros como pasivos recibiendo traps podemos hacerlo como activo nosotros consultando el consumo de de cada uno de las de las máquinas o de los sistemas que queramos personalmente y como buena práctica siempre la parte pasiva es mejor porque vamos a descargar de consultas continuas a nuestros sistemas y si ya se produce en algún momento algún evento del tipo de carga de red de memoria o de procesador que ya sea la herramienta de monitorización la que mande el trap a Vicenter Orchestrator y que ya lance y se encadene cada uno de los workflows que hayamos establecido más adelante os mostraré esto que estamos hablando cómo poder integrar Vicenter Orchestrator con VCOPS y si VCOPS salta alguna alarma que como ya sabéis VCOPS está disponible la foundation desde Enterprise perdón desde Essential Plus si no recuerdo mal creo que es Essential o Essential Plus ya tendréis la parte de foundation y lo único pues mandar esos traps a Vicenter Orchestrator y que ya realice las tareas necesarias y después que si se puede seguir un flujo u otro según el tipo de sistema operativo sí ahí puedes decir de la máquina virtual que me das siguiendo la API pues tienes el elemento máquina virtual y después tienes cada una de las opciones pues de la máquina virtual quiero el nombre de la máquina virtual quiero sistema operativo de la máquina virtual quiero número de CPU y extraes esa información y ya pues sigues un camino u otro ahora veremos estos ejemplos decisiones como os comentaba es una función que define el curso de Workflow nosotros establecemos como queremos que se comporte el Workflow según nuestra decisión según algo que ocurra este ejemplo que he puesto anteriormente pues serían totalmente aplicables siempre se basa en un tipo de dato booleano es decir true o false y los parámetros entrantes condicionan todo lo que es el flujo del Workflow dependiendo del parámetro entrante pues ya tomará una dirección o tomará otra siempre son recordad funciones booleanas es decir siempre nos va a devolver un true o un false después tenemos lo que son las decisiones personalizadas el usuario pues define la sentencia lo que os decía si ocurre esto y esto más esto más esto entonces es true si no es false y está basado en script aquí tenéis un ejemplo con un if ponemos la sentencia que queremos todo lo que ocurra pues nos devuelves un true y si no es true pues es false y aquí pues ya podemos hilar más finos si la máquina virtual es un 2008 R2 con raíz de nombre tal y tiene dos CPU y cuatro gigas de RAM entonces sigues el camino de Workflow si no se da eso termina el Workflow o pues en vez de terminar el Workflow pues aumentale dos gigas de RAM haz esto haz lo otro nosotros vamos a definir como queremos que continúe el Workflow vamos a ver un ejemplo volvemos a a nuestro Vicente Orchestrator y aquí pues vamos a editarlo vamos a meter una decisión sencilla metemos aquí la decisión y vamos a decir ¿qué tipo de decisión? pues en el nombre vamos a coger ya un parámetro entrante que tenemos decimos quiero coger el nombre y el nombre si contiene x, y, z es true todo lo que sea diferente es false entonces ¿qué va a ocurrir en false? va a terminar terminamos el Workflow ya está hecho validamos da ok es decir si yo creo una máquina que comience con x, y, z o que contenga x, y, z va a seguir este camino si no contiene x, y, z va a seguir este otro probamos guardamos y cerramos incrementamos la versión y lanzamos ¿y qué decimos? pues x, y, h hola ponemos dirección de correo electrónico test de decisión esto debería devolver un false y terminar el Workflow vamos a ver si es verdad comienza y como podéis ver ha terminado directamente tal como ha entrado ha terminado aquí tenemos cada una de de las variables que nosotros hemos puesto información detallada ¿vale? aquí pues en eventos tenemos más información y aquí en el esquema ha terminado ¿por qué ha terminado? pues porque no tenemos x, y, z si nos vamos aquí la máquina virtual no se ha creado vamos a probarlo poniendo x, y, z volvemos a lanzar el Workflow x, y, z hola insertamos enviamos y vemos cómo se comporta ahora sí si ha seguido el camino esperado y ha entrado el correo y todo si volvemos aquí aquí está la máquina x, y, z hola y debería llegar un correo electrónico aquí lo tenemos ¿qué podríamos hacer? cuando nos equivocamos de nombre no nos llegó correo electrónico alguno ¿qué podríamos hacer? pues si queremos reutilizar el elemento de correo electrónico que tenemos aquí esta flecha en vez de ir hacia acá podríamos reutilizarla y decirle que fuese hacia acá vamos a ver si podemos reutilizarlo de acuerdo aquí lo que hemos hecho es si la máquina es x, y, z o contiene créame la máquina me envías un correo y terminas o si no es x, y, z también quiero que me mandes un correo y terminas aquí pues ya tendríamos que poner parte de scripting diciendo si has venido por este camino que nos ha creado entonces que ponga no se ha creado la máquina virtual con nombre tal y por este camino ya crearíamos que diría se ha creado la máquina virtual con este nombre entonces le damos a ejecutar primero validamos da como bueno guardamos e incrementamos y ejecutamos ponemos una máquina que no tiene eso de nuevo ponemos los valores aceptamos y vamos a hacer una prueba que en vez de que termine el workflow mande un mail y termine enviamos y ha mandado el mail no ha creado la máquina si nos vamos a la parte de correo electrónico aquí tenemos el correo electrónico pero no se ha creado ninguna máquina como os decía ya tendríais que configurar la parte del cuerpo del mensaje para que aparezca una información u otra volvemos a nuestro workflow y aquí pues en la parte de esquema ya habéis visto la decisión y si quisiéramos poner pues una decisión personalizada que también pues decimos que queremos que pase por el correo electrónico aquí ya en scripting si podéis hacer información del tipo if lo que sea llave ponéis lo que sea cerráis de nuevo llave es decir el tipo de script que ya visteis anteriormente lo que sea cerramos aquí pues tendríais que poner también devuélveme true y devuélveme false vale esta parte la podéis consultar en la documentación de Vicenter Orchestrator y aquí pues podríais hacer varios filtros antes de que devuelva el true o el false vamos a ver pues otro tipo otro workflow vamos a cancelar lo que hemos hecho y vamos a crear un nuevo workflow vamos a poner que sea arrancar máquina virtual ¿qué hacemos? pues nos vamos al esquema y decimos queremos arrancar una máquina virtual pues esto es un elemento que esto será pues habrá uno que se llama estar bien ¿sí? una acción tenemos una acción que arrancar máquina virtual ¿qué requiere? pues requiere una máquina virtual y requiere en qué host está la máquina bueno pues nosotros vamos a decirle pues el host va a ser un atributo que se lo vamos a definir y no se va a poder cambiar en este host y la máquina virtual pues la vamos a a elegir pues nosotros la vamos a a poner como parámetro entrante y después pues el saliente esto lo que haría sería arrancar la máquina virtual ¿qué haríamos también? pues metemos una decisión y en esta decisión decimos ¿qué quiero hacer? pues mira quiero coger esta de tipo que ya la tenemos de máquina virtual ¿y qué quiero decir? si el estado es igual a apagada entonces es true y me vas a arrancar la máquina si el estado es encendida termina el workflow esta era la parte que os comentaba aquí ya tenéis alguna predeterminada como se ha definido una máquina hay elegido una máquina el nombre es igual a tal o el nombre mostrado es tal o la conexión SDK o un identificador o si es un template o el estado de conexión aquí tenéis varias predeterminadas vosotros también podéis crear las vuestras en este caso solo nos deja elegir tres opciones que es suspendida arrancada o apagada nosotros decimos que si la máquina está apagada quiero que continúe el workflow para que me la arranque y si está arrancada no hagas nada validamos y da ok guardamos incrementamos entonces ahora cuando arranquemos el workflow nos va a decir oye ¿qué máquina quieres arrancar? le decimos ¿qué máquina? vamos a ver una que esté parada la ASD por ejemplo o la test mail2 test mail2 buscamos las máquinas y queremos test mail2 seleccionamos y enviamos aquí podéis ver que ha seguido el true ha seguido todo este camino si nos vamos aquí nos ha arrancado la máquina ahora la máquina está arrancada vamos a probar lo mismo con una máquina que nosotros arranquemos manualmente a ver qué hace vamos a arrancar prueba prueba está arrancada volvemos a ejecutar el workflow vamos a elegir prueba y a ver qué hace seleccionamos enviamos ¿qué ha pasado con prueba? directamente como podéis observar como está arrancada ha terminado el workflow no ha continuado haciendo la siguiente tarea nos pregunta Juan Carlos Gilarán por el chat que si se pueden verificar las máquinas virtuales por ejemplo para temas de proyectos ¿desde cuándo no se utilizan? si en el workflow puedes lanzar también y que te haga un chequeo pues desde cuánto tiempo lleva sin arrancar es decir todos los tipos de checks que queráis hacer se pueden realizar también se podrían realizar con power delay pero aquí podéis crear una tarea programada o incluso si queréis programar una tarea que diga quiero borrar todos los snapshots que lleven más de 30 días entonces esa tarea se ejecuta todos los días la programáis diariamente y él va a listar todas las máquinas virtuales va a ver los snapshots que tiene y aquello que sean superior a 30 días pues los eliminará y así no tenéis que estar vosotros todos los días mirando cuáles son los snapshots que llevan más de 30 días la idea es que tareas que realizáis diariamente se puedan automatizar y dediquéis el tiempo pues a otra cosa más más importante esta sería la parte de de decisiones nos comenta Juan Carlos que si también se podría hacer informe si aquí puedes crear todos los que son reportes en la parte de correo electrónico a través de scripting te podrías crear el cuerpo con las variables que quieras y la información que quieras que aparezca en el correo electrónico todo lo podrías hacer ahí incluso después si tienes una herramienta de informe pues podrías mandar a través de la API hacia otros elementos la información necesaria para poder generar el informe en esa herramienta de tercero como podéis observar pues las decisiones en principio no son muy muy complejas solo hay que echarle un ojo ver que se necesita y siempre hay bastante información también por la red y en la documentación de VMware ahora vamos a ver lo que es la interacción del usuario es decir queremos que un usuario tenga que dar el visto bueno a la hora de que se ejecute el workflow es decir cuando lanzamos el workflow se requiere una interacción para que el workflow pueda continuar siempre se le configura un tiempo de espera para que si no se ha respondido en ese tiempo pues el workflow termine se asocia a un grupo de seguridad para dar permisos a ciertos usuarios que puedan aceptar esos workflows por otra parte pues también tenemos como presentar esos parámetros entrantes como le vamos a presentar al usuario que nos dé la información y ahí pues nada lo que haremos es como disponer los parámetros entrantes en ese cuadro de diálogo en eso que hemos visto de máquina virtual damos el nombre correo electrónico tal pues eso lo podemos apañar mejor para que el usuario lo tenga de un modo más claro y lo que hacemos tan solo es organizar los atributos y los parámetros en grupo y ahí pues también podemos poner restricciones a la hora de introducir los parámetros podemos decir este campo es obligatorio si es un campo de correo electrónico solo me vas a permitir caracteres de la A a la Z en minúscula mayúscula con números después va a venir seguido de un arroba seguido de un dominio con un punto y es decir podéis crear reglas expresiones regulares para establecer como queráis que se haga la comprobación de esos campos para que no os puedan poner ningún valor erróneo y pueda provocar algún error en el workflow de que no queráis que el nombre de la máquina virtual tenga barras invertidas que no tenga comillas que no tenga arrobas que no tenga cosas de este estilo pues lo podéis forzar en la presentación es decir en la ventana que le dais al usuario para que introduzca los parámetros entrantes y a continuación pues vamos a ver un ejemplo de esto si nos cogemos la creación de una nueva máquina aquí tenemos nuestro esquema ¿vale? y decimos que queremos interacción del usuario ¿qué haríamos? pues a la hora de editar tenemos esta opción que es interactuar el usuario cuando ponemos este elemento aquí delante estamos diciendo que hasta que el usuario no interactúa no va a continuar el workflow aquí de nuevo este elemento pues requiere requiere parámetros es decir requiere en este caso grupo de seguridad y el timeout en el grupo de seguridad pues lo configuramos aquí podemos crear el parámetro lo elegimos y ahora pues le damos el valor perdonad la parte de excepciones el atributo del elemento y todavía no está creado el origen aquí le damos a crear lo llamamos igual security group y en el security group esto hace una consulta a la edad pues podemos decir los domain y está consultando nuestro directorio activo los domain admins le damos ok y nos creamos uno para el tiempo creamos timeout y le decimos cuánto tiempo o en qué fecha es el timeout pues día 29 aquí pues en este momento será el timeout se pueden crear diferentes tipos de timeout en la documentación tenéis por si queréis que sean minutos que sean horas que sea otro tipo de valor ya tenemos nuestros dos parámetros si validamos nos da como ok si vamos a la pestaña general tenemos los nuevos atributos que tienen que estar por aquí vamos a ver donde nos lo ha creado aquí están los dos últimos aquí tenéis security group domain admins y el timeout en esta parte de aquí estos checks para qué sirven si los marcamos el atributo en vez de ser una variable se convierte en constante es decir lo hacemos read only si hacemos aquí un clic nadie va a poder modificar y estos atributos son read only aquí veis el candadito pues cuando lo ponéis así se convierte en constante y siempre es un valor fijo y nunca va a recibir la entrada de ningún de ningún parámetro ya tenemos pues la información que necesitamos guardamos incrementamos que va a ocurrir cuando nosotros lancemos este workflow nos va a aparecer automáticamente la ventana de interacción del usuario cuando le damos tras meter la información y dar correo electrónico le damos a enviar y cuando se ejecuta el workflow aquí es la interacción si la cierro como podéis observar el workflow se queda aquí esperando la interacción del usuario y el icono cambia a un muñeco ¿de acuerdo? si os vais a la vista de run aquí ahora tenéis que un workflow está esperando la interacción y aquí podéis verlo está esperando la interacción hasta que nosotros no le demos a enviar esto también lo podéis personalizar con algún mensaje ¿de acuerdo? hasta que no le demos a aceptar no va a funcionar si abrimos el orchestrator en este caso hemos iniciado como administrator d2h vamos a iniciar no sé si tengo un usuario creado en el dominio pero bueno si creásemos con otro usuario de dominadmin funcionaría lo voy a hacer cerrando y abriendo orchestrator vuelvo a conectar ¿de acuerdo? si creáis un grupo de seguridad que sea aprobadores de workflow pues esos usuarios podrán aprobar los workflows o si tenéis un grupo o un equipo de desarrollo a los cuales no queréis darle la opción de que creen máquina de forma indiscriminada establecéis un usuario clave que será el encargado de aceptar todas esas peticiones que manden y él sí podrá interactuar y dar la aprobación nosotros aquí pues le vamos a decir que correcto ya se ha quitado y por debajo se ha creado la máquina se está lanzando terminando de lanzar el workflow ya lo podéis ver y se ha creado la máquina XYZ interacción y su correo correspondiente mal escrito el asunto pero aquí lo tenéis esa sería la interacción por parte del usuario esta interacción no nos ha llegado ningún correo que nos avise de que teníamos un workflow a la espera pero podemos hacerlo es decir si editamos nuestro workflow la parte de nueva máquina lo editamos y en el esquema eliminamos lo que es la interacción del usuario y tenemos un elemento de workflow que si buscamos por mail tenemos ejemplo de interacción con mail o si buscamos por interacción tenemos enviar interacción si elegimos enviar interacción nos pide unos parámetros ¿cuáles son esos parámetros? todo lo que es la parte de correo a quien le queremos mandar la interacción si le damos a cancelar y lo editamos por aquí ya tenemos toda la parte de SMTP host porque lo hemos configurado en este elemento ya está apuntando atributo la parte de sujeto de asunto la tenemos configurada en la lista de direcciones aquí tenemos a qué dirección podemos forzar también para que no permita poner dirección alguna y decimos siempre se va a avisar a este usuario concreto o a esta lista de usuarios yo la pongo aquí y ahora la configuro y esto a quien se lo vamos a mandar pues a este usuario a este correo de acuerdo ya tenemos todos configurados hacemos en close validamos estos atributos como hemos borrado el elemento se nos han quedado atributos huérfanos lo podemos borrar eliminamos y eliminamos esos atributos eran los que teníamos anteriormente con la interacción del usuario como lo quitamos pues ya no lo necesitamos validamos está correcto salvamos incrementamos entonces qué ocurrirá vamos a play esta no es la de interacción sino la del último correo la del aviso entonces aquí podemos decir oye que estoy creando una máquina que se llama para mí quiero que avises a pues esta persona para poner dos correos diferentes con el asunto el asunto nueva máquina XYZ para mí enviar se envía la interacción de acuerdo vamos a ver que aquí ha fallado algo tendríamos que haber metido en workflows correo mail ejemplo de interacción si no creo que es este tu address de acuerdo entonces editamos este vamos a probar con este lo enlazamos a una que ya tenemos y en el grupo creamos uno que sea grupo domain admins vamos a ver si nos llegó un correo de todos modos pero no fue el de interacción vale si lo que pasa que la máquina se creó porque el workflow estaba mal aquí tenéis el correo electrónico donde podéis observar que abajo aparece una IP si hacemos clic se nos abre un enlace donde es la página de web de operación aquí pondríamos nuestras credenciales de acuerdo no hay ninguna porque no se ha parado el workflow existirá aquí algún error que ha cogido y ha continuado la creación de la máquina pero si hubiese estado bien creado como podéis observar llega un correo electrónico solicitando la aprobación te da un enlace le das clic al enlace se te abre una página web donde ponen las credenciales y puedes aceptar la máquina esta página para poder habilitarla tenéis que hacerlo voy a cancelar tenéis que hacerlo en la parte de administración en la vista web tenéis que habilitar la página de operación si no habilitáis esta página cuando facilita el enlace no podéis abrir la página porque no está arrancada esta página web tan solo la marca y le dais a play y ya empezará a funcionar si volvemos al workflow aquí pues tenemos enviar vamos a intentarlo vamos a ver si lo echamos a andar sería mail enviar interacción ejemplo de interacción con mail vamos a quitar este vamos a poner este y aquí a qué dirección a esta dirección y el grupo domain admins vamos a validar y vamos a probar interacción 2 este es el decor de la máquina que se ha creado enviamos ahora si está a la espera como podéis ver me había equivocado de elemento ahora está esperando una interacción tiene que haber llegado por correo electrónico aquí la tenemos hacemos clic en el enlace se nos abre como podéis ver no hay parámetro ninguno pero aquí si aparece nueva máquina virtual nombre del workflow aceptando interacción le podemos dar a aceptar si le damos a aceptar vamos a cambiar rápido le hemos dado a aceptar y como podéis ver ya ha continuado el workflow ya se hace todo el recorrido y si volvemos aquí ya aparece nuestra lista de workflow ya no tenemos nada esperando para para aceptar y la máquina virtual pues se ha creado XY interacción 2 ahora vamos a ver la parte que también comentábamos de presentación aquí tenéis una pestaña que se llama presentación que es la presentación como le vamos a mostrar al usuario la introducción de datos si aquí le damos a play veis que tenemos esta apariencia parámetros comunes y aquí pues todo puesto en presentación tenemos diferentes opciones aquí tenemos cada uno de los parámetros entrantes que le solicitamos al usuario con una descripción que es la que vemos solicitando al usuario de nuevo si le damos aquí veis email subject si le damos a play email subject si nosotros aquí decimos pues asunto del correo aquí aparece asunto del correo en virtual machine name nombre de la máquina virtual si nos vamos de nuevo esquema y le damos a run nombre de la máquina virtual si esto queremos hacerlo por grupos por grupos sería bueno primero vamos a ver por pasos es decir si queremos que en un primer paso nos pida el nombre de la máquina y en un segundo paso nos pida los datos de correos pues podemos crear pasos en presentación le damos crear nuevo paso ¿cómo se llama este paso? este paso se llama información máquina virtual y queremos otro paso vamos a ver información máquina virtual y queremos otro paso que se llame datos de contacto ¿de acuerdo? y ahora lo único que tenemos que hacer es arrastramos nombre de la máquina virtual en información de máquina virtual dirección de correo en datos de contacto de contacto y asunto igual ¿ahora qué ocurre? si le damos a play tenemos dos pasos un primer paso que nos dice el nombre de la máquina virtual y un segundo paso que nos pide datos de correo electrónico esto sería por pasos ¿qué podemos hacer? pues si necesitamos de forma obligatoria la información de nombre de máquina virtual podemos decir que este parámetro en sus propiedades le podemos añadir una propiedad en este caso es que la propiedad es obligatoria si le decimos que es obligatoria ¿de acuerdo? y le damos a play podéis ver que ahora aparece un asterisco y si esto lo dejamos en blanco nos da un error diciendo que es obligatorio también en la parte de correo electrónico en la dirección de correo electrónico podemos decir que queremos que el valor que se introduzca que también sea obligatorio y en la parte vamos a ver si funciona esta opción aquí podríamos decir vamos a ver si funciona si recuerdo como era de qué tipo queremos que aceptemos 0 a 9 por ejemplo guiones bajo porcentaje lo tengo por aquí apuntado pero no recuerdo si era ese tipo de valor que acepte también puntos no era no recuerdo si era custom valor predeterminado no era no recuerdo cuál era pero aquí podéis asegurar que sólo se acepten ciertos tipos de valores a la hora de introducir la información vamos a borrar a ver si recuerdo cuál era show parameter no high parameter creo que es la validación personalizada creo que sería esta sí vale y aquí pues pondríamos que queremos aceptar o que no queremos aceptar como valor nosotros eliminamos y ahora hemos puesto pues dos obligatorios y volvemos al esquema le damos a run obligatorio y obligatorio también hemos dicho que además de en pasos lo podíamos poner en grupos si no queremos que estén en pasos pues eliminamos los pasos y ahora pues podemos crear grupos le damos a crear un nuevo grupo eliminamos la opción de paso porque no la queremos y se nos queda nuevo grupo en este grupo pues le vamos a decir información de la máquina virtual y nos creamos otro grupo borramos el paso que sea datos de contacto arrastramos cada una de las cosas y es aquí de acuerdo y ahora cuando le damos ejecutar esto no lo ha cogido información aquí tenemos información máquina virtual datos de contacto salvamos ahora como podéis observar ha aparecido en la parte de grupo información de máquina virtual y también datos de contacto son diferentes modos de poder verlo en la parte de de presentación y demás esta presentación pues va a resultar útil para ver cómo queréis mostrarle al usuario los datos y qué campo queréis que sean obligatorios y qué otros queréis que no lo sean volvemos a la presentación y ahora vamos a ver lo que son las acciones las acciones pues son funciones individuales que que realiza una tarea específica es decir hacemos uso de javascript y en vez de crear una tarea javascript un elemento tarea javascript si hay una acción que siempre queremos realizar lo guardamos como acción y la podemos reutilizar para otros workflows trabajamos contra cualquier API si queréis atacar API de tercero o API externas pues también podéis utilizar el elemento acción se organizan en módulos cuando la acción requiere que le inyectemos información para poder procesarla y realizar esa acción para la que está destinada y siempre devuelve un único valor y como decíamos la podemos reutilizar con tantos workflows como queramos pues la parte de acciones que estábamos viendo que ya hemos utilizado alguna de ellas aquí lo único que tenemos que hacer pues si salimos de nuestra vista en la parte de diseño en acciones decíamos que estaban organizadas en módulos aquí tenéis la organización disponible tareas básicas constantes para fecha para el app para mail si desplegamos para mail tenemos estas dos acciones validar la lista de direcciones de correo que esto tiene un scripting por debajo esto podríamos ponerlo en un elemento de tarea de script o la guardamos como acción para reutilizarla a nivel por ejemplo de data center tenemos dame todas las máquinas del data center esto que hace crea una variable de máquinas virtuales donde utiliza este método a través de la API donde utiliza dame todas las máquinas virtuales por carpeta incluyendo sus carpetas del data center que nosotros le digamos recordad color rosa es que necesita una variable entrante aquí la tenéis nosotros le vamos a decir que data center y él la va a sacar del data center que nos da va a buscar env in folder y nos va a devolver las máquinas virtuales esto sería pues una acción donde tiene su scripting podemos buscar otra acción con por ejemplo con vapps vamos a ver qué acciones tenemos con vapps dame todas las máquinas virtuales de una vapp si le damos a scripting si tenemos si devolvemos vapp aquí lo tenéis devuélveme las máquinas de las las máquinas virtuales dentro de la vapp esto sería si no damos la vapp nos va a aparecer esto y si no devuelve las máquinas dentro de la vapp que hemos dado a nivel de sistema operativo que preguntabais dame todas las máquinas linux dame todas las máquinas windows dame las máquinas virtuales según sistema operativo está windows en la máquina virtual y aquí pues son scripting en javascript que en vez de ponerlo como decía en una tarea de scripting se han puesto en una acción si queremos ya hemos visto la parte de acciones la tenemos aquí en arrancar una máquina esta acción pues lo que hace por debajo es coge utiliza startbm con la máquina que le hemos dado y el host si editamos aquí nosotros pues esto está autogenerado y no podemos modificarlo pero si quisiéramos añadir pues podríamos añadir un elemento de script y aquí pues podríamos poner el mismo código ¿qué es lo que estaba haciendo este? pues este está utilizando lo que es la parte de encendido del módulo encendido con la opción de startbm nosotros podemos buscar en la API esta misma start podemos buscar por start vamos a ver si startbm y aquí lo tenemos el método que está utilizando con bmware library vc vm power start es un método si aquí le damos doble clic nos lleva al método que se utiliza de acuerdo y aquí nos está diciendo que los parámetros que necesita son parámetros de máquina virtual y el parámetro host y que nos va a devolver una tarea de vc es decir el parámetro saliente es una tarea de vc a través de esta librería de acciones también pues podríais hacer con esta misma librería además de arrancar una máquina podríais hacer un reset hacer un shutdown de la máquina hacer un shutdown y si no un force si queremos utilizar este que necesitamos pues necesitamos máquina virtual el time out y cada cuanto lo consultamos suspender o parar la máquina aquí solo necesitamos la máquina virtual y nos dice que es lo que hace arrancar la máquina suspender una máquina y nos va diciendo los parámetros que necesitamos las acciones las tenéis aquí en todas las acciones podéis elegirla desde aquí para ponerlas en vuestro workflow o a través de genérico arrastráis arrastráis y elegís hacéis aquí un enter os aparece y crear directorio ¿qué me solicita crear directorio? pues crear directorio necesita un valor entrante si lo vemos aquí necesita que directorio el path pues lo ponemos aquí lo creamos y ahora pues cuando le daremos a play nos pide el directorio nos pide el directorio y esto lanzaría esta acción volvemos a nuestro diapositiva ¿cómo podemos documentar? pues la documentación se puede exportar a PDF nos ofrece una información detallada de lo que tiene el workflow además del código fuente que utilizamos y también pues llevar el historial de versiones muy importante porque así podemos revertir a un estado previo que se haya guardado también nos permite comparar las diferencias utilizar siempre la opción de incrementar la versión para que tengamos una versión con cada uno de los cambios que realizamos y también es importante que si utilizamos el historial de versiones nos va a permitir incluso restaurar workflows que se hayan borrado ¿qué es todo esto? ¿qué os comentaba? pues generar la documentación es tan fácil como vamos a nos guardamos este si nos vamos a nuestra nueva máquina virtual con todo lo que tenemos aquí hacemos clic botón derecho generar documentación le decimos donde queremos generar la documentación comienza a generarla en un PDF una vez que haya terminado pues nos iremos a la carpeta en D ya terminado nos vamos a D nueva máquina virtual la abrimos y aquí tenéis nueva máquina virtual versiones versión 01 tal fecha este usuario versión 2 esta fecha este usuario versión 3 tenéis información y si hubiésemos introducido comentario con cada uno de los cambios tenéis ¿cuál es la versión actual? ¿qué parámetro utilizamos como input? máquina virtual dirección sujeto asunto perdón y tenéis con un asterisco parámetros que son obligatorios que lo hemos hecho en presentación ¿qué tipo de parámetros? si es string si es un array de string descripción tenemos las salidas nueva máquina virtual ¿de qué tipo? tenemos los atributos con cada una de las descripciones tenemos el esquema del workflow tenemos los parámetros de presentación tenemos ¿qué elementos están dentro del workflow? con cada una de la descripción el tipo que es el código fuente que hemos utilizado como podéis observar con un solo clic nos ofrece bastante documentación del workflow por eso cuando se utiliza Vicente Orquestrator siempre se dice que es muy importante rellenar todos los campos de descripción todos los campos de comentario porque va a facilitar la ayuda a la hora de crear documentación como en este caso con un solo clic volviendo a nuestro Vicente Orquestrator ya hemos visto como crear documentación también si queremos añadir notas para ser más claro veíamos que teníamos un elemento que es nota de workflow esto podéis arrastrar decir pues desde aquí hasta aquí pues esto es interacción y la quiero poner de otro color pulsáis control e y lo quiero poner de este color y voy a poner otra nota que viene desde aquí hasta aquí y esto va a ser y damos una descripción y esto queremos que sea pues de otro color y así pues dais más información y dais más detalle de lo que hace cada parte de elementos del workflow le damos a guardar e incrementamos la versión lo que decíamos siempre incrementar versiones ¿por qué? porque en la pestaña general tenemos un histórico de versiones y podemos darle para que nos muestre qué diferencias hay entre una y otra como acabamos de hacer si aquí elegimos esquema y aquí esquema podéis ver cuáles son los cambios si también lo hacemos en presentación aquí tenéis los cambios en la versión 5 con la versión 9 nos muestra todos los cambios y diferencias que existen entre uno y otro y también decíamos que podíamos volver hacia atrás o que incluso si borramos ahora mismo la nueva máquina virtual e incluso arrancar máquina virtual que esta también tiene su versión podemos ahora encima de la carpeta botón derecho restaurar workflows eliminados y aquí tenemos arrancar máquina virtual y nueva máquina hacemos restaurar y ya tenemos aquí de nuevo nuestro workflow arrancar máquina virtual que era el que habíamos puesto y nueva máquina e incluso tenemos el histórico aquí habíamos añadido información que no queríamos como crear directorio y la parte de tarea de scripting si queremos nos vamos no sé si llegamos a guardar pero lo vamos a ver ahí está hemos revertido y ya tenemos lo único que queremos como podéis observar muy útil la parte de versionado y la parte de generar documentación proyecto Onix que es el proyecto Onix pues es un proyecto que sacó VMware que lo que hace es utilizar un proxy entre vSphere Client y vCenter Server y ¿qué es lo que hace? pues monitoriza todas las comunicaciones de red es decir todo lo que nosotros hacemos desde vSphere Client contra vCenter Server lo snifa esta herramienta hace de proxy monitoriza todas las comunicaciones y el traduce todo lo que hemos realizado en diferentes tipos de código en Rouse o app en c.net 2.0 en PowerCLI o en Javascript para vCenter Orquestra y es decir si no sabemos hacer un PowerShell un PowerCLI de ciertas tareas podemos hacer los clics y después nos va a devolver cuál es el script que tenemos que lanzar o incluso para Javascript de vCenter Orchestrator si no sabemos qué código tenemos que poner podemos utilizar esta herramienta y después pues nada adaptáis el código según las necesidades con 5.5 no funciona pero aquí podéis ver un ejemplo de qué es lo que hace realmente la herramienta la podéis descargar se llama proyecto Onix y nada aquí pues la máquina coge y arrancar a ver si coge la la parte de YouTube que me estaba dando problemas y si no lo podéis buscar vosotros no sé si me va a arrancar el YouTube porque tengo el explorador varios días sin cerrar pero lo podéis buscar lo único que hace es está enifando todos los clics que hacéis y os devuelve el código esto sería pues el proyecto Onix de todo modo vamos a buscar si al menos hay imágenes para que lo veáis y esto lo que devuelve la ventana por detrás devuelve código aquí tenéis pues cómo arrancar múltiples máquinas virtuales la tarea esto es en PowerSLI crea una variable pues lo mismo aquí tenéis un desplegable donde elegís si queréis que sea JavaScript o PowerSLI aquí tenéis otro que es actualizar opciones que lo que hace son cambios la máquina virtual y vamos a ver si ponemos aquí VCO si nos aparece alguno aquí tenemos alguno pero es bastante pequeño pues ya podéis vosotros buscáis proyecto Onix y os aparece información al respecto y por último pues vamos a ver cómo se adquiere un plugin y cómo podemos instalarlo los plugins pues son tan sencillos como accedéis a la página de VMware creo que la tengo por aquí no si no si no la abrimos ponemos descargar VMware vSphere 5 5 y en la parte de descarga de vSphere tenéis en drivers and tools tenéis vCenter orchestrator plugins para la versión 5.5 ha salido un plugin para vCloud director 5.5 si queréis más plugins de versiones anteriores que funcionan podéis hacer clic en la 5.1 drivers and tools y aquí pues buscamos de nuevo plugins aquí tenemos más plugins o app http rest plugin de directorio activo para vCenter automation vCloud automation center para update manager para múltiples nodos para auto deploy directorio activo amqp que queremos el de snmp está disponible en la versión 5 aquí pues de nuevo en drivers and tools cogéis y buscáis vCenter orchestrator y aquí tenéis el de snmp sería descargar cuando lo descargáis os aparece aquí lo tenéis lo descomprimís una vez que lo hayáis descomprimido se genera esta información en la que se extrae y después lo único que tenéis que hacer es accedéis a vuestro página de configuración de vCenter orchestrator en general en la pestaña general tenéis instalar aplicación en instalar aplicación elegís el fichero y lo instaláis en mi caso el de snmp ya está instalado lo podéis ver aquí ya tenemos opciones de snmp voy a instalar por ejemplo el de powershell que se puede ejecutar powershell aquí está el de powershell lo descomprimo ya está descomprimido aquí está el punto dar que es el que tenemos que utilizar este es el de powershell decimos todos los ficheros elegimos el punto dar y le damos a abrir instalamos ya comienza a subir powershell se ha instalado si nos vamos a plugins por aquí tiene que estar el de powershell aquí está de powershell y también si tenemos por ejemplo pues cisco ucs cogemos cisco ucs lo extraemos también nos vamos de nuevo a instalar aplicaciones elegimos el de cisco ucs elegimos el punto dar e instalamos una vez que están instalados aquí tenéis ucs manager ha aparecido ucs manager donde podéis dar de alta nuevos ucs manager para poder gestionar cisco ucs de acuerdo y lo que sí necesitas hacer una vez que lo habéis instalado es ir a las opciones de arranque del servicio y reiniciar el servicio de vicenter orchestrator una vez que se haya reiniciado el servicio ya os aparecerá las opciones de ucs y de powershell vamos a esperar un poco ahora se desconectará el cliente mientras se reinicia el servicio hemos perdido la conexión ya está vamos a arrancar a ver si conecta estará todavía terminando de arrancar el servicio si mientras tanto queréis ir dejando alguna pregunta porque esta es la última parte de la de la presentación todavía no ha terminado de arrancar vamos a ver ahora aún no ha terminado de arrancar vamos a refrescar ahora sí de acuerdo y aquí pues ya si nos vamos a la parte de workflows vamos a ver si nos ha puesto algo aquí tenéis ucs manager administración blade configuración lan a lo mejor ha metido también algo en inventario aquí tenéis ucs manager si tuviésemos registrado algún ucs pues nos aparecería aquí la opción de ucs manager también podéis ver que aparece powershell podemos lanzar pues script de powershell vamos a ver aquí tenéis powershell invocar un script externo invocar un script de powershell pues podemos dar muchas más funcionalidades a nuestro vicente orquestrator con plugin de tercero por ejemplo mc también tiene plugin pero es de pago va incluido en otra herramienta de mc netapp tiene plugin gratuito lo podéis bajar de la página de netapp y nada comentaros pues que sortearemos de nuevo el libro de automating vs which vmware vcentor orchestrator de codibanch gracias a bim y que ya habíamos adelantado que íbamos a hacer el siguiente curso sería el de vcloud suite a continuación el de vcops el de vcentor operation manager y nada el siguiente curso que después de este que haremos será pues el de vmware horizon suite veremos todo lo que es la parte de vdi entonces vcloud suite vcops y oración suite y nada gracias por por haber atendido nuevamente y estamos disponible pues en el blog en la dirección blog.2h.net la dirección de correo electrónico blog.2h.net en twitter con pipo2h disponible también en facebook en el canal de youtube donde recordaros que este vídeo está siendo grabado y en media hora estará disponible en la red y también en itunes por si queréis verlo como podcast si tenéis alguna duda algún tema pues nada gracias a todos por haber aguantado también este que también se ha extendido más hora y media y recordaros que el próximo martes será el último webinar y veremos pues intentaremos hacer un caso práctico os recomiendo pues que si podéis montar algún tipo de laboratorio no se requiere mucho ya que con un vicenter y un sx y ya tenéis bastante y tan solo pues ir trasteando y poniendo por ahí workflows y algo que os quería enseñar antes de iros que preguntaba a Sebastián Greco aquí tenemos la parte del caso que os comentaba este sería lo que es un blog donde podemos integrar Vicenter Operation con Vicenter Orchestrator en 5 minutos o menos comenta aquí pues tenemos el flujo está Vicenter que está monitorizado con VCOPS o manda un trap a Vicenter Orchestrator en una política que está esto coge y lee la configuración lanza unos filtros ejecuta el workflow contra Vicenter aquí tenéis pues todo lo que es necesario configurar e incluso han hecho ya el paquete para que te puedas bajar el paquete y empiezas a utilizarlo en nada aquí tiene como configurar la parte de envío de traps en VicIOPS contra Vicenter Orchestrator tenéis la parte de SNMP como registrar un dispositivo SNMP la aplicar políticas aquí tenéis pues riesgo nuevo en capacidad acción remediar capacidad y aquí pues el flujo dame data store grábalo en el sistema dame el data store de las máquinas apagame las máquinas listame el uso de snapshot prepárame un reporte envíame notificación aquí tenéis como integrar Vicenter Orchestrator con VicIOPS para que vuestra infraestructura funcione de forma dinámica y se pueda en cierto modo autogestionar aquí tenéis todo lo que es la parte de ayuda de los plugins disponibles hay muchos más plugins esta es ayuda de VMware y nada como comentaba echarle un vistazo a la parte de Onix del proyecto Onix y utilizarlo con versión 5.1 ya que con 5.5 no funciona y nada nuevamente pues daros la gracia por la asistencia y nos vemos en el próximo martes un saludo y buena semana la asistencia y la asistencia y la asistencia y la asistencia